Como mañana cumpliré cuatrocientos veinte en años caninos, he decidido llevarme a mí mismo a un largo paseo por el camino que rodea el lago. Cuando vuelva a casa saltaré sobre mi pecho y lameré mi nariz, mis orejas y párpados mientras me digo a mí mismo una y otra vez que me baje. Luego rellenaré mi comedero con agua fría del grifo y me agenciaré una galleta del tarro que sujetaré con sumo cuidado entre los dientes. Entonces haré tres círculos y me tumbaré en el parqué junto a mis pies y cerraré los ojos mientras escribo a máquina toda la mañana y entrada la tarde, mirando de vez en cuando, de vez en cuando, para asegurarme de que estoy allí todavía, estirando una mano hacia abajo, para acariciar mi venerable, estimada y peluda cabeza. Gracias. 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 Gracias.